Uriel, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El régimen de Daniel Ortega aprobó en segunda legislatura reformas a la constitución política que establecen ahora en el artículo 21 la pérdida de nacionalidad de quienes el régimen considere traidores a la patria. ¿Qué representa esta reforma en materia constitucional y en materia de derechos humanos? Bueno, de entrada, lo que te puedo decir es que es una violación y una violación grave a los derechos humanos. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de derechos que no pueden ser vulnerados en ningún momento o en ninguna circunstancia. Y en ese sentido se reconoce el derecho a la nacionalidad como parte de ese catálogo de derechos o ese núcleo duro de derechos humanos. El reconocimiento en la constitución de, digamos, el derecho del Estado a privar de la nacionalidad traidores de la patria representa una vulneración naturalmente a ese derecho y sobre todo genera una antinomia constitucional en el entendido de que una regresión en esta materia. ¿Por qué? Porque la nacionalidad nicaragüense se consideraba de carácter irrenunciable y en consecuencia se genera este conflicto normativo y finalmente lo que ocurre es que el régimen refrenda una ilegalidad que cometió un gallo atrás. Pero al mismo tiempo verifica con ello la denuncia que se había hecho ese entonces, que la reforma constitucional que se impulsó el año pasado requería justamente una segunda legislatura para tener plena vigencia. Entonces esto confirma efectivamente que se aplicó una norma no solo contraria al compromiso en materia de derechos humanos de Nicaragua, sino que también inconstitucional dentro del marco jurídico nicaragüense. Pero a pesar de eso ya venía despojando de la nacionalidad por la vía de los hechos a centenares ya de ciudadanos, a centenares de nicaragüenses. ¿Para qué necesita Ortega legalizar lo que hace por la vía de hecho? Incluso la misma constitución política prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Yo creo que, bueno, hay varias cosas. Buscar cómo legitimar este tipo de sanción, o sea, es finalmente una advertencia hacia futuro de que van a continuar aplicándolo y que ya es parte del ordenamiento jurídico justificarlo de alguna manera. Pero también creo que es una especie de reto, es una especie de llamado indirecto a quienes hemos sido víctimas de este desconforto arbitrario a la nacionalidad. ¿En qué sentido lo digo? El activar de nueva cuenta la aprobación de esta normativa ya en segunda legislatura, lo que implica es que está reavivando, digamos, los términos para que instancias internacionales puedan conocer de este tipo de casos. Y pensemos específicamente en el sistema interamericano de derechos humanos, que da un término fatal de seis meses para la interposición de peticiones. Al aprobar Ortega en una segunda legislatura, lo que está haciendo es, digamos, extendiendo la vigencia para que se pueda activar este tipo de mecanismos en instancias internacionales. Pienso específicamente, desde luego, en el sistema interamericano. Entonces, ¿por qué esto le podría convenir o interesar al régimen para, de alguna manera, diluir los esfuerzos que se pueden hacer desde el activismo en la defensa de los derechos humanos por lo que ocurre en Nicaragua? Uriel, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué otras normas y convenciones internacionales específicas violentan esta medida represiva? En principio está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene un, digamos, un rigor vinculante, pero adicionalmente tiene el impacto en el sistema regional. Y hay al menos dos instrumentos especializados en el tema, que es el Estatuto de Apatridia de 1954 y la Convención para Prevenir o para Combatir la Apatridia en el mundo de 1961. Ambos instrumentos han sido, digamos, se ha adherido a Nicaragua justamente en el régimen de Daniel Ortega. Cuando estaba en auge o estaba en nota en Nicaragua el tema de Ocupaís, que estaba ese plantón y que fue desalojado arbitrariamente, en ese mismo instante, el 13 y el 29 de junio del 2013, el régimen estaba depositando la adición a estos instrumentos ante el Secretario General de Naciones Unidas. ¿Y qué obligaciones tiene el Estado nicaragüense con esos convenios que mencionabas? ¿Y qué mecanismos existen también para exigirles que los cumplan? Bueno, ahí hay dos temas importantes, tanto la Convención del 54 como la del 61. Si no mal recuerdo, en su artículo 35 y 14, ambos instrumentos establecen la posibilidad de que la controversia derivada sobre la interpretación y o aplicación de estos instrumentos pueda ser activada ante la propia Corte Internacional de Justicia por cualquier Estado. Es decir, Nicaragua históricamente y específicamente Daniel Ortega ha sido un gran creyente, digamos, de la Corte Internacional de Justicia en sus laudos, ha obtenido, digamos, victorias significativas en ese sentido. Sin embargo, dentro de la competencia de la Corte Internacional de Justicia estaría a conocer la interpretación y la aplicación de esta normativa si otro país así lo denunciara, justamente como ha ocurrido en el caso de Canadá y Países Bajos en contra de Siria o más recientemente la situación de Sudáfrica respecto de Israel. A propósito de eso, Uriel, el régimen de Ortega ha pedido a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza para que Israel cumpla el convenio contra el genocidio. Pero por otro lado, Ortega promueve la violación de otros convenios para prevenir la tortura y la apatridia en su propio país. ¿Está Ortega validando, legitimando que otros estados lo acusen ante la misma Corte por violación de varios convenios? ¿Es esa una oportunidad o no? Yo creo que lo que está haciendo Daniel Ortega son dos cosas elementales. La primera, la búsqueda insaciable del protagonismo internacional que tiene. Y por otro lado, Ortega siente o presiente que efectivamente se están acumulando acciones para que un país o diversos países presenten ante la Corte Internacional de Justicia una acción de las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua. Dentro de estas se podría identificar no solo la situación de apatridia, sino también, por ejemplo, el tema de la tortura y el tema de derechos de las mujeres. Recordemos que buena parte de las víctimas de la represión también han sido mujeres y esto vulnera de alguna medida los derechos contenidos de nuestros tratados y estos tratados tienen cláusulas en virtud de las cuales se puede acudir a la Corte Internacional de Justicia para su interpretación o más bien también el tema de su aplicación. Entonces, lo que está haciendo Ortega es anticiparse a ese escenario y buscar de alguna manera cómo desvanecer esa noticia al interponer, digamos, esta acción en coadyuancia en función del artículo 62 del Estatuto de la Corte. Obviando, desde luego, que el artículo 36 crea la posibilidad de que cualquier estado, o un grupo de estado, como ocurrió en el caso de Siria, interponga en esta misma acción en su contra. Entonces, lo que él quiere hacer desde el punto de vista retórico o político es tratar de desvanecer esa acción que inevitablemente en algún momento algunos o algunos países van a tomar en su contra. Pero los desnacionalizados por la dictadura, los desterrados, las víctimas de las torturas, ¿pueden acudir de manera individual o colectiva a este tribunal o a otros tribunales de justicia para denunciar al Estado de Nicaragua? ¿O debe de serlo un Estado? ¿Qué alternativas de justicia existen en este momento? El tema de la patria o de la privación de la nacionalidad se viene a actualizar con la publicación de la Ley 1190, que lo que hace es aprobar en segunda legislatura las restricciones o las pérdidas de la nacionalidad en Nicaragua. Y en ese sentido, lo que ocurre es que se pueda activar ante el sistema interamericano, primero la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una petición para determinar la violación del Estado de Nicaragua sobre los derechos humanos a la nacionalidad y otros derechos. Lo que está haciendo es generar una situación para que se pueda utilizar el sistema interamericano. Y por otro lado, si bien no es facultad de personas acudir a la Corte Internacional de Justicia, sino una prerrogativa de los Estados, sí se puede hacer, en todo caso, alguna estrategia de incidencia para sumar Estados en esta lógica. Y yo creo que algo peligroso que ha hecho el régimen de Ortega al sumarse a la demanda de justamente Sudáfrica, tiene que ver con el poder o el lobby o la influencia que tiene justamente el Estado de Israel en muchos países. Es decir, la condena que ha habido a los hechos de octubre del 2023 fue generalizada. Entonces, lo que está haciendo finalmente el régimen de Ortega con esto es provocar a un Estado que en su nivel de influencia es muy poderoso tanto en Europa como en América Latina. Y esto puede traerle consecuencias al régimen que no necesariamente Israel interponga estas acciones, pero sí puede de alguna manera unir estos pasos comunicantes entre actores, opositores y diversos países para que se materialice esta acción que sin lugar a dudas ya se ha estado gestando en contra del régimen como una labor, una acción internacional. ¿Existen otros países en el continente, en Occidente, que implementen este tipo de políticas que promuevan la patria? No, bueno, Cuba, pero Cuba no está entre los parámetros de una democracia y mucho menos un Estado libre. Sí tiene restricciones muy fuertes en relación a la nacionalidad y a la persecución que pueden sufrir, digamos, algunos ciudadanos por acciones que consideran el régimen adversa a sus intereses, ¿no? Pero ciertamente esto ya ha caído en un desuso enorme. Es decir, si bien hay referencias aplicadas por el régimen nazi, también hay que guardar la distancia en este sentido porque era antes del sufrimiento del derecho internacional, de los derechos humanos, ya con el sufrimiento del derecho internacional de los derechos humanos, muy pocos países se han pedido a aplicar este tipo de medidas. Países como, por ejemplo, Chile durante la dictadura de Pinochet y no a la escala en que la ha aplicado el régimen de Daniel Ortega. Pero hay otro elemento acá que plantea una acción necesaria desde la comunidad internacional, que por un lado es la patria formal o el despojo de la nacionalidad en términos formales, como fuimos en el grupo de los 94 o los 222 desterrados. Pero también hay de facto, digamos, un desplazamiento forzado que más bien se traduce en un destierro. Es decir, si existir causa legal para no poder ingresar al país, ha dejado o ha permitido que muchas personas no ingresen al país, sean expulsadas y continúen siendo expulsadas. Este fenómeno, aunque no se materializa, digamos, jurídicamente en una pérdida de la nacionalidad, lo cierto es que hay, digamos, una coacción para impedir que estas personas permanezcan en el territorio nacional cuando están legitimadas y pueden permanecer legalmente en él. Entonces, este núcleo de personas también queda en una situación de desprotección que, si bien hay figuras dentro del derecho internacional de los derechos humanos como el refugio y el asilo político, también queda en una situación de facto en apatridia o privados de su nacionalidad. ¿Y qué pueden hacer los estados para ofrecer una solución a estos ciudadanos que no pueden volver a su país? Hasta la semana pasada, por ejemplo, España habría nacionalizado a 110 nicaragüenses como parte de su oferta a los más de 300 declarados apátridas por Ortega en 2023, pero también hay miles de nicaragüenses exiliados, como lo que mencionabas, que están en una condición de apatridia porque el régimen se niegue en sus consulados a renovar pasaporte y también documentos de identidad. Yo creo que en este caso, o sea, cada país tiene su propia normativa, su propio barco jurídico en relación al tema migratorio. En este sentido, es deseable, por ejemplo, que instancias como la Comisión Interamericana hagan un llamado a los estados a sensibilizarse sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y a tener cierta flexibilidad o reformas normativas de ser necesarios que puedan prever esta situación. ¿Por qué se hace necesario esto? Porque hemos visto, digamos, en los antecedentes recientes, en un año acá, que lo ha implementado indiscriminadamente el régimen de Ortega Murillo y la publicación del día 22 de enero en la Gaceta que aprueba en una segunda, o se publica la aprobación de una segunda legislatura de esta situación, es una amenaza de que esto va a continuar ocurriendo en Nicaragua. Consecuentemente, es una necesidad emergente en la región y sobre todo en los países de principal destino de las personas exiliadas que se adopten medidas, no solo como la española, sino otras medidas que flexibilicen el tema del asilo, el tema del refugio, de cara a la atención a este problema humanitario que está generando el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.